Soy tan feliz de soportar algunas veces un plegato Parece que fue ayer que me llevaba de mi corazón Parece que fue ayer cuando he dormido y soñaba en tu relleno Soy tan feliz de soportar algunas veces un plegato En nuestro mar no hubiera existido la distancia que ya Me dio sin parte por hacerme tan feliz Parece que fue ayer que me llevaba de mi corazón Parece que fue ayer cuando he dormido y soñaba en tu relleno Soy tan feliz de soportar algunas veces un plegato En nuestro amor no existirá la distancia que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz ¡Gracias! 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 Se nos diga papas, se nos diga puto statute plató độ grate Gracias.